A ti no, a ti yo no te miento A ti no, a ti yo no te miento Me conoces, todo sobre mi lo sabe usted Ya no tengo nada que ocultar Razones no doy para dudar No se porque no quieres entender Digo la verdad para que puedas ver Que no tengo nada que ocultar Mi corazón no te va a engañar Todo lo que siento Ya tu lo sabes, eres mi gran amor A ti no te miento Ya tu lo sabes, eres mi gran amor A ti no, a ti yo no te miento A ti no, a ti yo no te miento No, 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 no A ti yo no te miento A ti no A ti yo no te miento No creo en mentiras, yo tengo sentimientos Si a mí tú me mientes, igual yo me siento No podría entender, porque has sido infiel Si te he dado todo, sin miedo a verte Te estoy hablando con el corazón Yo no podría vivir con una mentira Sabiendo que eres víctima de ella Solo te pido que confíes en mí Confíe en mí, porque yo confío en ti Deberías creerme, así lo nuestro durará La verdad es que hay amor entre tú y yo Deberías creerme, así lo nuestro durará Un amor verdadero durará una eternidad A ti no A ti yo no te miento A ti no A ti yo no te miento A ti no A ti no A ti no Eddie Jack Eddie Jack Me esplando en vivo Me esplando en vivo Ella hace todo por seducirme Yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Yo voy, voy, voy y fue la que siempre dice y yo voy, 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 ya voy con ella, que es un crimen. Y yo voy y voy y voy. Que nadie le duele, suare que todo huele. Eso ya tiene un niño, no hagan que yo me rebelde. Ella na' la le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se escomble. Que nadie me la duele, suare que todo duele. Eso ya tiene un niño, no hagran que yo me rebelde. Ella na' la duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si es lo que motiva, voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, gala pa'l suelo Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la hall, pa' la hall Presento que la disco está allá, lo está allá Saludando todo pa'l suelo Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Siempre hoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y yo voy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Bien como ella cuando es un crimen calor Ella me cura cuando estoy enfermo de amor Y yo voy, voy, voy Me encanta tu color Añada en sudor Bien como ella cuando es un crimen calor Ella me cura cuando estoy enfermo de amor Y yo voy, voy Me encanta tu sabor Me encanta tu color Añada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo que eres candela Quiero sacudirte la arena, ay nena Motivando pa' la IAL, pa' la IAL Presiento que el adicto está ya no está ya no está ya Se ando unteando todo pa'l suelo Es que esta noche es la que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Pobre diabo Se dice que se te ha visto por la calle La gajo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabo, ay llorando por un pobre diabo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con besos te hechizo Que solo te utilizo, y hasta te embarazo Pobre diabla, se dice que se te ha visto con el mar y va Llorando a toro, un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando a toro, pobre diabo Se puede llorar, llorar, solo llorar Llorar, ya no bailas más Llorar, todo es llorar Llorar, pobre diabla Se dice que se te ha visto con el mar y va a ganar Llorando a toro, un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando a toro, pobre diabo Llorando a toro, un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando a toro, un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando a toro, un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, pobre diabla, subierto y pobre diabo Pobre diabla, llorando a toro, un hombre que no es el Slow Si eres fotogénica Me invito a mi pasarela Cada va mi cosa Me invito a mi pasarela, damisela, vela de la buena espera Bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla Modelo, duerme a capela, te quiero y espero que lo que quiero Se me detero, yo vuelvo a ir a los callejero, al fin, al fin ¿Qué esperas? Dale más bambú en el tijero Antes que caiga un aguacero Si tú quieres yo te doy lo que quieras a la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras a la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que seas mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela Ya va a mi gozar, si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarela Ya va a mi gozar, mil placeres voy a hacerte sentir Mil aventuras te haré, yo dirí Tus fantasías me verás cumplir Si conmigo tú te atreves feliz Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que seas mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela Ya va a mi gozar, si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarela Pero que cosa más linda, cosa más chula, tú eres mi nena, tú eres mi nena Pero que cosa más linda, cosa más chula, tú eres mi nena, tú eres mi nena Tú eres una chulería y un poco, hace que me aleja y mi alborote Oh, chulería, chulería Tú eres una chulería y un poco, hace que me aleja y mi alborote Oh, chulería, oh, chulería Se sacaron la lotería, tu papá y tu mamá ese día Cuando te hicieron y se fueron por encima Oh, pero que chori tranquila Bueno, el ternedor siempre interpreta, mami tú No corras con aceite, que no, de tanto feca Que siempre hablan de cosas y detalles Yo canto lindo, soy de barrio y nunca los veo en la calle ¿Dónde está que no los veo? Mami, te lo dije que eso era solo fronteo Siempre te decía que si no querías nada en serio Fuéramos amigos y querés que un privilegio ¿Dónde está que no los veo? Mami, te lo dije que eso era solo fronteo Siempre te decía que si no querías nada en serio Fuéramos amigos y querés que un privilegio Eres una chulería y un poco, hace que me aleja y mi alborote Oh, chulería, chulería Eres una chulería y un poco, hace que me aleja y mi alborote Oh, chulería, chulería Hey mamma mía, pero que te hace porquería Baby, te estoy hablando, mami no te río No pienses que son mentiras mías Pero yo daría tantas cosas porque fueras mías De llevarte a salir conmigo todos los días Hicieron perfecta pa' mí, ¿quién lo diría? No me sucesa, que con tu cuerpo me mata Pero igual que mal, tú me arrebata Mamma, tú me arrebata, mamma Tú me arrebata, mamma Tú me arrebata, mamma Mamma, tú me arrebata, mamma Tú me arrebata, mamma Tú me arrebata, mamma Tú eres una chulería y un poco, hace que me aleja y mi alborote Oh, chulería, chulería Tú eres una chulería y un poco, hace que me aleja y mi alborote Oh, chulería, chulería Todos quieren saber tu nombre Tu cuerpo muere por tenerlo Llama la atención aunque te escondes Bailas y eres Dios en el templo He tenido que rezar Por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime cuánto más tengo que esperar Si he tenido que rezar Por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión Por ti Vine a verte Y contigo gastar las horas Es que lo tuyo es diferente Lo sabe la gente Mis ojos nunca te ignoran Casi, casi me da calor Me encanta tu olor Cuéntate mal, bebé ¿Qué haces mejor? Tú te volviste una adicción Y tu cuerpo es mi salvación Me sueles hipnotizar Y lo sé también que te deben sensuar Se te nota que te gusta jugar Y sé que de ti ya yo no me podré olvidar Si has tenido que rezar Por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión Por ti Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión Por ti De todas tienes mi atención Tú eres mi deseo Te pienso pero es mejor si te veo Mi religión, bebé, yo en ti creo Y me pierdo cada vez más en tu piel Si me pego Tú me mires y sabes que quiero de nuevo Si te da el placer hoy por ti me quiero Aprovechar por si no es algún pasajero Todo el mundo quiere llevarte de aquí Y tú y yo no estamos tan lejos Decretos que sabes seducir Enfocado en ti completo Nadie te lo tiene que decir Si tú me dejas yo me atrato Y no te lo vuelvo a repetir Amor Pero Todos quieren saber tu nombre Tu cuerpo muere por tenerlo Te amas la atención aunque te escondes Bailas y eres dios en el templo He tenido que rezar Por ti Te comas pa' que te enamores Te comas pa' que te enamores Móre 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 Pues toma pa' que te enamores Móre 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 Desde que te vi Me fui tras de ti Disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos de deseo Rápido accedí Te lo di Si me pide wiki 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 Si me pide un sipi 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 Yo se lo doy De lo que le gusta le doy más calor En lo oscuro al p***o le metemos mejor Hoy si Tu saliste lista para mí Solo tiene una carnata Tu eres una malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy si Tu saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malvada Y ahora no sales de encima de mí Hoy como pa' que te enamores Móre Móre Pues como pa' que te enamores Móre 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 Bailando mi canción no son de las olas Conciéndome esta pieza mi señora Y caiga como esto me se la enamora Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo Me avisa que yo voy Si no es para hoy Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo Avisa que yo voy La pórmula Hoy si Tu saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malvada Tú eres una malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy si Tu saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malvada Y ahora no sales de encima de mí Te tomas pa' que te enamores Te tomas pa' que te enamores Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente y fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la console Ella es muy atractiva, prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida, entra en baño y que se ve bien explosiva Todos los domingos por con toda la conviadida Dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí, ese es tu miedo Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran, pero en flow le da clase Tu madre y tu madre se robaron todas las bases Está tan dura que como ella cada cien años nace Dale baby, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Me dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Tengo a alguien que me rosa, que azucena y de trabe Yo quiero hacer que me rosa, digo si eso te lo quiere Tengo en mi casa una luna y en el banco mil estrellas Para hacer que cada noche de tu vida sea bella Quiero hacerte mi mujer Quiero hacerte mi mujer Un universo de besos Oh, 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 oh Ahora, de esos detallitos, señoras, que les enamoran, verás que te iniciarás cuando te enamoran. Las ganas de hacerte mía, mami, cada día será veraz como la ves primera. Dama que se ama, soy su caballero, trillonario en el amor, los que pobren el dinero. Gracias a Dios que me dio voz para cantar por vos. Y para enamorarte, la magia del mago de Cosi. Tengo maliñe, nueve, rosa, que azucena y de clave. Yo quiero hacerte mi esposa, si lo haces o te lo quieres. Tengo en mi casa una luna, y en el banco mil estrellas. Para hacer que cada noche de tu vida sea bella, quiero hacerte mi mujer. Quiero hacerte mi mujer. Un universo de besos, infinidad de caricias. Guate a la arte, sonrisa. Eso, eso y mucho más que eso. Una constelación, mucha pasión, un corazón, una mansión, esta canción, mi inspiración. Un hogar, se va a pasar, elaborar un mal de amor para que vean. Y las versionitas que cambiaran su nombre amada. Una constelación, mucha pasión, un corazón, una mansión, esta canción, mi inspiración. Un hogar, se va a pasar, elaborar un mal de amor para que vean. Y las versionitas que cambiaran su nombre amada. Quiero hacer en mi mujer Eddie DJ, Eddie DJ, mezclando en vivo Me, me, mezclando en vivo Un martandería, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Me dijeron que estabas un poco triste Que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho En la lluvia, en la calle, sin pecho Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Ayer me dijeron tus amigas Y andaba buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loca en cerveza Con unos parceros, con unos parceros Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Solo solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino, amor Calma'o, que yo quiero tu tío Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hago vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo acogido Cuando llegue, despertamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, déjame llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vente, dame el gol Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa No quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Jugamos Mario, ahora sin pijama, sin pijama Aguilado Oxx Porque me ignoras, si tú me enamoras My loba, my loba, sé que tú andas sola, pero no te enamoras My loba, my loba, pero no te enamoras Me ignoras Bebe, 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 bebe Bebe, confieso que quiero tenerte ahora Pero estés ocupada o siempre me ignoras Sigo un poco intenso y fallo en cada intento De demostrarte todo lo que por ti yo siento y no miento Te apoderas de mi pensamiento Es una obsesión Para ti soy como una ficción Un cero a la izquierda nunca llamó tu atención Y eso hace que sufra mi corazón Bebe, bebe Y como a mano chao me gusta su Tú siempre me rechazas pero yo Y si gusta mirarte y me gusta su Otra como tú, te juro, no es Y como a mano chao me gusta su Siempre me rechazas pero yo Y si gusta reggaetón y me gusta su Otra como tú, no Porque me ignoras Si tú me enamoras My loba, my loba Sé que tú andas sola Pero no te enamoras My loba, my loba Pero no te enamoras Me ignoras Yo sé que tal vez No lleno tus expectativas Que bebes tequila y oce cerveza fría También sé Que yo tomo la iniciativa para hablarte Pero ni me mimas Imagino que fueras mía Sería cero monotonía Me gusta como eres También tu fila Noche fría Sería tu compañía Trato de hablarte Pero me ignoras todavía Y como a mano chao me gusta su Tú siempre me rechazas pero yo Y si gusta mirarte y me gusta su Otra como tú, te juro, no es Y como a mano chao me gusta su Tú siempre me rechazas pero yo Y si gusta reggaetón y me gusta su Otra como tú, no, bebe Hola No quisiera llamarte ni molestarte A estas horas No quisiera evitarte pero con mirarte Más me enamoras He tratado de buscarte hasta de hablarte Pero me ignoras Pero me ignoras ¿Por qué me ignoras? Si tú me enamoras No hay loba, no hay loba Sé que tú andas sola Pero no te enamoras No hay loba, no hay loba Pero no te enamoras Me ignoras Me ignoras ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me cien Porque me busca y me llama Ahora me quiere a tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las comparen No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las comparen La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo Ningún de las nueve Que ya no son las mismas Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Por su celo ya me lo confirma La otra celebra como lacrima Dale que seguimos Dos mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Damos días porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver Oh, 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 oh La que yo tengo ahora me siento Eh, eh, eh Porque me buscas y me llamas Ahora me tienes tu cama Ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no son iguales Por mi que ellas son rivales Pero no las comparen No, 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 no son iguales Por mi que ellas son rivales Pero no las comparen La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Me entiendo, lo digo otra vez No, 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 no No, no, no son iguales Por mi que ellas son rivales Pero no las comparen No, 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 no son iguales Por mi que ellas son rivales Pero no las comparen Que es lo que pasa Que es lo que pasa Por la ex no se llora Uno la reemplaza Que es lo que pasa Que es lo que pasa Por la ex no se llora Uno la reemplaza Los de la NASA Nueva Queen Queen Para aquí Yo, yo Que va Hoy viste a beber Porque me debía el amor Maltete el pásame otro tequila Que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Y por eso esta, esta En la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y salvar este dolor Y por eso esta, esta En la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y salvar este dolor Y por eso esta, esta En la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y salvar este dolor Y por eso esta, esta En la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y salvar este dolor Porque aunque hoy Porque aunque hoy No la puedo olvidar Voy a comer, me venga un papá Pa' toda la noche Pa' todas las noches vacilar Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo Y aunque no la quiero olvidar No puedo conquistar No puedo conquistar este dolor Si ella se fue y no volverá Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo Y aunque no la quiero olvidar No puedo conquistar este dolor Hoy vine a beber Hoy vine a beber Porque perdí mi gran amor Antes del pásame otro tequila Que me duele el corazón Ay que me duele el corazón Y por eso esta, esta En la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y salvar este dolor Y por eso esta, esta En la perfecta ocasión Para no olvidarme de ella Y salvar este dolor Eddie DJ, Eddie DJ En vivo Que no me niegues Esa carita bonita No me niegues Yo soy una sonrisa infinita Ay no me niegues Yo soy una sonrisa infinita Tú somos caramelo No me niegues Tu cuello La magia de tus dedos Let's go Let's go Yo te daré mi lunas de mil colores Para que burles Para que burles el sol Un mundo lleno, lleno de flores De una cohibición y color R.O.C. Yo te daré del mundo todos los sabores En una copa de amor Te daré un concierto de cristal Y con mi aliento A retornados en el viento Al final de los desiertos De tu sol Que me doy yo Por ti todo lo puedo Todo por tu amor Y solo te pido a cambio Que no me niegues Esa carita bonita No me niegues Tus besos Esa sonrisa infinita Ay, no me niegues Tu pelo Tus ojos caramelo No, no me niegues Tu cuello La magia de tus dedos Tu amor tan celestial Let's go Te daré una casita en las nubes Y en el barco una constelación Con caballitos azules Y mil estrellas de cartón Yo te daré la sal del mar en vagones Si tú me prometes Si tú me prometes tu amor Te daré montañas de dinero Y mis senderos de pasión Un río de cada colpa De un cielo Solo te daré una casita en las nubes Y yo te daré una casita en las nubes Y yo te daré una casita en las nubes Y es tu cuello Y la magia de tus dedos Tu amor tan celestial Chiquilla Te quiero Vas a ser Luis Sabino Ya lo ves, ya estoy Tan loco por ti Cuando te va a venir No sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Ya lo ves, yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú a mí Es mi cariño Pero no encuentro el camino Para que tú estés conmigo No lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también lo has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo, niña Quiero pasar un día Yo sé que eres tú Grande idea La que no tiene más Con la que quiero estar Por todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor eso te digo Vente así Te acercita de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también lo has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi cara Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo, niña Quiero pasar un día